En el primer Consejo de Seguridad, precedido por el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se analizaron los diferentes factores de perturbación de la tranquilidad ciudadana, a raíz de las amenazas y acciones de los grupos al margen de la ley en el eje bananero. Se ha notado la parálisis de actividades en varios municipios de Lurabá, por temor de las personas ante las amenazas recibidas desde hace varios días a través de panfletos. El gobernador de Antioquia reiteró la orden que tienen los organismos de seguridad de hacer presencia permanente en todos los rincones del territorio, con el fin de proteger a los ciudadanos y garantizar la apertura total de las vías. El primer mandatario de los antioqueños, Luis Pérez Gutiérrez, dijo que los delincuentes pretenden tener notoriedad a través de sus acciones terroristas e intimidaciones, con el fin de lograr que sean tenidos en cuenta en procesos que se adelantan en el país con otros grupos al margen de la ley. Los otros dos consejos de seguridad que hará el gobernador de Antioquia serán en los municipios de Caucasia y Puerto de Río, con el fin de saber de primera mano la situación en las zonas del Bajo Cauca y el Magdalena Medio. Gracias. Gracias. Gracias.